Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a tenerte un nuevo unboxing de sobres de figuritas de FIFA World Cup Qatar 2022 para continuar llenando nuestro álbum. Ustedes se preguntarán después, después de haber hecho videos de cómo llenar el álbum virtual, después de hacer videos de cómo hacer tus propias figuritas, ¿por qué buscar más sobrecitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos las doradas, queremos los escudos dorados de los equipos de Qatar 2022, los queremos para que el álbum se vea completamente genial. Porque recuerden chicos, recuerden, algunas figuritas que ustedes hagan en sus casas pueden hacerlas con efectos o sin efectos, pero si los mandas a hacer en imprenta es mucho más difícil. Así que vayámonos derechito al vicio y tengamos un poquito de suerte hoy más que nunca, hoy más que nunca, siempre acompañando a la selección, siempre acompañando a nuestros equipos favoritos del mundial. Así que, antes que nada, queremos agradecer a nuestros seguidores de siempre, queremos mandarle un mega saludazo para María Violeta Díaz Valdivieso, tremendo nombre, tremendos apellidos, tiene dos apellidos. Pero sí, mega saludazo también para Lucas Prato, que siempre nos escribe, siempre forma parte de todos los comentarios que leemos en el canal. Y otro mega saludazo para Ken, para Ken Kaneki, también lo podemos llamar Mati, un mega saludazo también para él. Ahora sí, les quiero hacer una pregunta muy importante, muy importante respecto al mundial. ¿Ustedes han estado viendo todos los partidos del mundial o han estado salteándose algunos? Es importante porque esto es un mundial, esto es un mundial que no lo vamos a ver hasta dentro de cuatro años. Es decir, todos estos equipos, todos estos grupos de jugadores se han estado formando en diferentes equipos, en diferentes ligas, con sus propias camisetas o con varias. Algunos han tenido que cambiar de equipos, así que la historia que estamos viendo ahora mismo no va a ser la misma que veremos dentro de cuatro años, no va a ser la misma que veremos más adelante. Así que este mundial, amigos, es único, disfrútenlo. Háganlo parte de su vida, véanlo en una plaza, véanlo con sus amigos, véanlo en el celular, véanlo mientras trabajan, véanlo si todavía siguen en el colegio. Pero por favor, disfrútenlo. Ahora sí, vayamos derechito al vicio. Como verán, en la última ocasión hemos abierto sobrecitos, que la primera que hemos abierto era de una versión que venía con el álbum de figuritas completamente gratis. Y la otra era una comercial que podés conseguir en todos los kioscos del país o en los que estaban disponibles a ese día. Acá tenemos dos comerciales como vimos en la anterior, así que vamos a ver si tenemos la misma suerte. Los comerciales recuerdan que tiene esta franja así como medio brillante, con el sello de Panini ahí, en la parte de adelante. Y lo están vendiendo ahora ya en todas partes, por suerte, pero no están oficialmente en los kioscos de todo el país. Todavía les falta mucho, todavía les falta mucho, o creo que ya no van a llegar directamente a todo el país. Como debería haber sido por parte de nuestros amigos de Panini, que decidieron venderlos por su cuenta. Así que vamos a estar abriendo para ver si tenemos la suerte en esta ocasión de sacar una figurita rara. Una figurita que no nos haya salido anteriormente, pero te digo, me encantan un montón. Y algo que les avisamos, les contamos en los videos anteriores y nadie te lo había dicho, es que sí, salieron en los kioscos ahora las cartas Adrenalin XL. Que son cartas así también producidas por Panini del Mundial de Qatar. Así que ahí lo vas a tener, una carta de Messi, una carta del sí, del bicho, una carta de Mbappé y de los mejores jugadores del mundo. Pero cada sobre está costando más o menos 250 en adelante en los kioscos que lo están teniendo al día de hoy. Lo que sí, va a tener la misma distribución que las figuritas, no se sabe, pero ojalá que no, ojalá tenga una mejor distribución. Ahora vamos a abrir, vamos a ver si la suerte nos acompaña. Deadpool gigante de Lucky One. Recuerden visitar la página de flashkiosco.com.ar para ver todos los peluchines de nuestros amigos de Lucky One coleccionables. Vamos a ver, na 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 na, uy ahí ya vimos, ahí ya vimos. ¿De qué país es? ¿De qué país es? Es de Corea, es de Corea. Pero del otro lado, acá no se puede tener muchas sorpresas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te salen las figuritas dadas vueltas de ambos lados, así que vamos a ver la primera y es... ¡Western McKinney! Uy, ya estoy viendo acá un bordecito dorado, sí. Sí, el dorado que tanto queríamos, el dorado que necesitábamos en este día caluroso de 40 grados en RDC City. Pero bueno, lo tenemos a Winston McKinney, que ya pasó a octavos de final del equipo de USA. Nació en el 2017, mentira. Empezó a jugar en la selección de Estados Unidos en el 2017 y mide 1,80m. Vamos para adelante con la siguiente que es, vamos a ver... ¡Lo tenemos a Chul Hong! ¡A Chul Hong lo tenemos ahí, que es nada más y nada menos que de Corea, de Corea se unió a la selección en el 2011 y mide 1,76m, con 70 kilitos, como a muchos les gustaría. Pero bueno, a mí también me gustaría bajar un par de kilitos para poder correr un poco más. Vamos por la siguiente, esta es la dorada. Esta es la dorada, así que vamos a ver la que está atrás, la que está detrás de esta para que... Vamos a dejarla dorada ahí abajo, encima de nuestro Deadpool. Y tenemos a... ¡Martin Brightwhite! ¡Martin Brightwhite! De Dinamarca, que justamente estaba jugando ahora mismo. Ahora mismo estaba jugando. Dinamarca se emitió a la selección en el 2013, Martín. Y es del... ¡Nació en 1991! ¡El 5 de junio! ¡Epa! ¡Epa, re jovencito! Y vamos por el último que lo tenemos acá. Es Jesús Manuel Corona, de México, que se toma una corona. Que se metió en la selección en el 2014 y mide 1,73m. ¿Cómo estás, Manuel Corona? Pero bueno, entraron entonces en este sobrecito, en este primer sobrecito. Estos cuatro y... ¿Cuál es la dorada? ¿Cuál es la dorada? ¡Claro que sí! ¡Ya te diste cuenta! Es el escudo de... ¿Para, de KFA? ¿Es el escudo de KFA? ¿Qué será? ¿De Corea? ¿Es el escudo de Corea? Corea tiene un tigrecito de bengala. ¿Tiene un tigre de bengala en el escudo? ¡Qué loco! ¡Qué loco! Sabiendo que los tigres de bengalas blancos son una especie de endogamia animal. Pero sí, mirá cómo brilla. Está buenísimo. Es exactamente lo que buscábamos. Este efecto... ¡Wow! Que tiene el sello de Panini. Según dicen, según dicen en las figuritas de la versión de Suiza. Que son la versión de tapa blanca o tapa plateada de Panini. Y estas doradas vienen sin el sello de Panini. Son doradas totalmente, pero sin sello. Es rarísimo, ¿no? Pero bueno, tuvimos entonces uno de México, dos de Corea, uno de Estados Unidos y uno de Dinamarca. Vamos por el siguiente. A ver si tenemos la misma suerte, señores. La misma suerte. Y algo que queríamos comentarles, que nos dimos cuenta esta semana y estuvimos viciando a lo loco para quienes nos siguen en Instagram. Es que el álbum de figuritas virtual de Paninis ahora se ha actualizado y tiene una página con todos los jugadores que faltan de los equipos. Dos jugadores más por equipo, más figuritas de cómo la Copa estuvo dando vueltas por todo el planeta. La Copa del Mundo por todo el planeta tiene estas figuritas virtuales para ir y poder seguir canjeándolas por el álbum virtual de Panini. Nosotros ya lo hicimos, hicimos ayer una viciada cómica de 41 intercambios con nuestros seguidores. Así que metete en el video del álbum virtual que tenemos ahí en el canal. Forma parte de nuestro equipo si hay espacio o si no, adquirís figuritas gratis, álbumes gratis para poder coleccionarlo y llenarlo. Ahora sí, vamos por el nuevo sobresiño. ¡Epa! 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 ¿A quién? ¡Mirá! ¿A quién vas a llamar? ¿A quién tenemos acá? Nada más y nada menos que... ¡Woo! ¡Woo! ¡Lo tenemos a Julián Álvarez! ¡Lo tenemos a Julián Álvarez de Argentina, un metro setenta! ¡Nació en el 2000! ¡Nació el 31 de enero del 2000! ¡No! Casi cerca de la Play 2. Pero bueno, un metro setenta lo tenemos ahí. Y ustedes saben, estas, como estamos en Argentina, son más caras que las otras figuritas de otros equipos. Pero sí, papá, claro que sí. Se metió en la selección en el 2021. ¡Es re jovencito! ¡Es re jovencito! ¡Es el futuro de la selección! Vamos por el siguiente que es... Acá lo tenemos dado vuelta. Lo tenemos a Bayron Castillo de Ecuador. Que también se metió en la selección en el 2021. Nació en el 98 y también en metro setenta el Bayron. Con la remera ahí patrocinada por Maratón. Vamos por la siguiente. Vamos a darlo vuelta. Y es... Ah, estos están daditos vueltas. Es... A Brendan Aronson. Brendan Aronson lo tenemos ahí del 2020. Se metió en la selección de Estados Unidos. Mide un metro setenta y ocho. Bastante bien, bastante copado. Con la remera patrocinada por el equipo de Nike. Va, por la marca Nike. Vamos por la siguiente que es... El... Piero Incapié. Otra más de Ecuador. Otra más de Ecuador. Que también se metió en el 2021. Es una nueva generación de jugadores. Completamente. Con un metro ochenta y tres. Enorme. Y Piero Incapié. Nació en el 2002. Y la última. La última de esta tanda. Que en esta ocasión solamente hubo una dorada. Es... A Luke Shaw. Uh, Luke Shaw de Inglaterra. Luke Shaw de Inglaterra lo tenemos ahí. Desde el 2014 que viene jugándola. O sea, hace rato que está ahí en los mundiales. Y tiene a ver... Nació en el 95. Barrudo de Inglaterra. Te vamos a ganar. Tenemos que ganar. Claro que sí. Pero bueno, entonces en un mismo sobre. Lo tenemos a Julián Álvarez. Y lo tenemos a Luke Shaw. Buenísimo. Buenísimo. Bastante copado. Te digo, me gustó bastante la gama de jugadores que salieron. Y esperamos que esto te haya entretenido. Hecho para ser el rato divertido. Y nos vemos en la próxima ocasión. Llenando siempre derechito al vicio. Recordá que podés llenar el álbum virtual. Podés unirte a nuestro equipo. O podés conseguir las figuritas gratis online. Gracias a nuestro video en el canal. Así que nos vemos. Nos vamos. Y nos encontramos siempre. Yéndonos derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!